El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia C5I es una herramienta fundamental para combatir la comisión de actividades ilícitas y salvaguardar la integridad de las y los michoacanos, informó a través de un comunicado del gobierno del estado que destacó que este tiene la infraestructura de primer nivel, personal especializado y capacidad operativa en todo el territorio michoacano. Forma parte de la estrategia de seguridad puesta en marcha por el gobernador del estado, Silvano Reyes Conejo. De acuerdo con los datos oficiales, permitió a la Secretaría de Seguridad Pública iniciar operaciones del C5I más grande de América Latina en el mes de septiembre de 2019. El espacio cuenta actualmente con 300 kilómetros de red de fibra óptica en la entidad, lo que permite el funcionamiento de 6.060 cámaras, las cuales son monitoreadas las 24 horas del día a fin de detectar alguna conducta consecutiva de delito. Para combatir el robo de vehículos se operan 55 arcos carreteros, mismos que se encuentran colocados en vías de comunicación estratégicas. Asimismo, han sido instalados 25.000 botones de emergencia, herramientas que operan a través de una línea telefónica, donde de manera inmediata se atiende al reporte por personal de las corporaciones de seguridad. Informa para Red 113, Javier Magaña.